El que acerca el número, el que vio la foto, el que se comunica, es un voluntario incondicional de Missing Children cuando aporta el dato. Las fotos, bueno, ahora las estamos viendo aquí en colores en la plaza, pero suelen aparecer en distintos lugares, ¿no? En los impuestos, hay que abrir los ojos, porque las fotos están. Sin duda, muchísimos organismos, muchísimas entidades colaboran. Las facturas de servicio aparecen los chicos en casi todas las provincias, y es un elemento que tienen siempre a mano, siempre la boleta está colgada en algún lugar de la heladera o de la mesada de la cocina, y ahí aparece el número de teléfono de Missing. A veces no ponen las fotos, pero le decimos que agradecemos también el número y la difusión. Muchísimas gracias, Marta. A vos. Bueno, allí pueden ver, a los familiares, a gente desesperada que está buscando a estos chicos, que están en algún lugar de la República Argentina. Han desaparecido, en algunos casos hace un año, en otros hace meses. Ojalá que alguno de estos chicos este domingo esté junto a sus papás nuevamente. Gustavo, seguimos atentos ahí. Gracias, enseguida volvemos. Hasta luego. Bueno, ahí está Sergio Hendler, con nosotros vamos a hablar de muchas noticias en estos últimos minutos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias a saludarlo. Me gusta hacerlo estirar así, se mueve un poco. Muy bien. Como se movió la Atlético de Bilbao, debutó Bielsa 0 a 0 en el partido frente al Transboard de Turquía. ¿Cómo jugó? Fue un equipo muy ofensivo, lo que pasa es que se quedó con uno menos a los 7 minutos, entonces se le complicó el partido. En un ratito, imágenes de eso. Y ya vamos a hablar de Aménico Rubén Gallego, Falcao muy cerca del Atlético de Madrid, pero la noticia del día es Juan Román Riquelme. ¿Por qué? Porque vuelve a la selección. Porque junto con Verón serán parte del seleccionado argentino que va a entrenarse todas las semanas. No solo para los dos partidos frente a Brasil, sino porque puede después ser utilizado para aquellos que disputan eliminatorias, partidos por ejemplo en la India y en Bangladesh, los que vienen ahora. Y además, porque Vélez se llevó junto con estudiantes la mayor cantidad de jugadores a la selección. Si usted quiere, mientras pensamos en el 14, así se dice, de septiembre, ¿va a llover el 14 de septiembre? Vaya uno a saber. Esa era la respuesta que quería, porque vio que siempre uno dice, sabemos todo. Esperemos que no llueva a una semana del inicio de la primavera. Yo le voy a decir, mientras vemos a Juan Román definiendo, para el aplauso, ojalá esté así, como está ahora, física, futbolísticamente. Estos son los convocados por el señor Alejandro Sabela, que llegó esta mañana bien tempranito a Ezeiza. No vio el partido de Messi, es raro, ¿no? No lo vio. Se puede haber quedado, no, a verlo. Sí, la verdad. Para mí que no le dieron entrada. Que ya sabe. Barovero, bien, bien, el arquero de Vélez. Sí. Lleva Domínguez de Vélez. Augusto Fernández, para mí es el mejor jugador de campeonato. Héctor Cantero. Juan Manuel Martínez, el burrito. Emiliano Papa, ¿quiere más de Vélez? No, que tenemos que jugar al campeonato. Cristian Celay. Sabela lo ama, indudablemente, a Celay, ¿no? Leandro de Sábato. Rodrigo Braña. ¿Cuántos jugó a Celay? En Boca no jugó nada. Vivía lesionado. La Brujita Verón. La Gata Fernández. Mauro Bocelli. Bien por Mauro, que volvió del fútbol inglés y de España y volvió para ya estar en la selección. Muy bien. Pichud, Castro, Pelletieri. Ahora que está en Racing, vamos. Gabriel Auche, Agustín Orión. Tenemos que completar 22. ¿Quieren que lleve lo del country? No, no, no. A ver, Clemente Rodríguez, Juan Román Riquelme, Cristian Chávez, Jonathan Bottinelli, Emanuel Gigliotti. Gigliotti. Bueno, el Bocelli hasta hace dos meses. Lissandro López, Diego Valery. No, me encanta Gigliotti. A ver, pero digo, un poco más de experiencia para tirarlo a la selección. No significa que un hombre del Bocelli no pueda jugar ahí. Pero son amistosos. ¿Por qué no llevan a los hermanos de Atlanta? ¿De Olimpo nadie? ¿Eh? ¿De Olimpo ni uno? ¿No? ¿Por qué no lo llevan a... Claro, que hizo el gol contra Belgrano. Bueno, bueno, ahí están los convocados por Sabela. ¿No te gustaron? Sí, algunos sí. Ah, algunos no. No quiero darte nombre, pero no. No, algunos digo... A ver, yo digo esto. La camiseta de la selección hay que ganársela. Sí. No digo que todos no se la hayan ganado, pero me gusta cuando se respeta la camiseta, cuando te cuesta mucho llevar. Pero los últimos técnicos venimos con una era de convocatoria de 60 jugadores. Bueno, Diego, Diego, mira, a Maradona, a quien bancamos profundamente, Diego te citaba 60 tipos, cualquiera de la selección. Mañana va... Bianco, ¿no? Bianco, que jugó dos partidos en TN y cree que... Claro. Dos. Un campeonato. Y un gol, tío. Y un gol. Bueno, ahí está. Le voy a hablar de Américo Rubén Gallego, ¿le parece? A ver. Después, porque ahora, ahora, mire la hora. Sí, seis y media. ¿Qué se le ocurre? Las noticias. Venga. Gracias, Sergio. Títulos. Se quedan en TN. Ahora compartimos la información, los títulos. Otro jueves negro, por temor a una recesión económica, se desplomaron los mercados del mundo. El Merval cayó un 4,11% y el Dow Jones 3,68%. Las plazas europeas cerraron hasta casi 6% abajo. Todos podrán votar en octubre. La Cámara Nacional Electoral aclaró que quienes no participaron de las primarias del domingo pasado, de igual podrán votar el 23 de octubre. De esta forma, se dejó sin efecto la resolución de la jueza María Servini de Cubría. Verón y Riquelme a la selección. Juan Román se pondrá la camiseta de la Argentina el 14 de septiembre en el avistoso contra Brasil. Su último partido había sido en octubre del 2008. En la lista de convocados, Sabela también incluyó a la Brujita, que finalmente irá como jugador y no como dirigente.